Amada mía, pequeña mía, te ruego escúchame, amada mía, pequeña mía, deja ya de llorar. Era solo una amiga, la que viste aquel día, un encuentro casual de los dos. Yo le hablaba de ti, le contaba de ti, lo importante que eres para mí. Amada mía, pequeña mía, debes creer en mí. Te juro que solo eres tú, quien pone el fuego en mí. He soñado contigo, he vivido contigo mil momentos de felicidad. Y yo te amo de veras, y por más que quisiera, no podría tener otro amor. Amada mía, pequeña mía, nunca te dejaré. Amada mía, pequeña mía, debes creer en mí. Yo no he estado con ella, yo no he estado con ella, sobre lágrimas puedo curar. Mientras estés junto a mí, viviré para ti, y no podría engañarte jamás. Amada mía, amiga mía, tampoco un santo soy. Pequeña mía, pequeña mía, pequeña mía, pero esta es la verdad. Era solo una amiga, la que viste aquel día, un encuentro casual de los dos. Trata de comprender, es que no puedes ver, lo importante que eres para mí. Era solo una amiga, la que viste aquel día, un encuentro casual de los dos. Trata de comprender, es que no puedes ver, lo importante que eres para mí. Amada mía, pequeña mía, te ruego escúchame. Amada mía, pequeña mía, deja ya de llorar. Era solo una amiga, la que viste aquel día, un encuentro casual de los dos. Y hoy le hablaba de ti, le contaba de ti, lo importante que eres para mí. Amada mía, pequeña mía, debes creer en mí. Te juro que solo eres tú, quien pone el fuego en mí. He soñado contigo, he vivido contigo mil momentos de felicidad. Yo te amo de veras, y por más que quisiera, no podría tener otro amor. Amada mía, pequeña mía, nunca te dejaré. Amada mía, pequeña mía, debes creer en mí. Yo no he estado con ella, yo no he estado con ella, sobre lágrimas puedo curar. Mientras estás junto a mí, viviré para ti, no podría engañarte jamás. Amada mía, amiga mía, tampoco un santo soy. Pequeña mía, pequeña mía, pero esta es la verdad. Era solo una amiga, la que viste aquel día, un encuentro casual de los dos. Trata de comprender, es que no puedes ver, lo importante que eres para mí. Era solo una amiga, la que viste aquel día, un encuentro casual de los dos. Trata de comprender, es que no puedes ver, lo importante que eres para mí.